Sublime gracia del Señor Que a mi pecador salvó Fui ciego más Hoy vedo yo Perdido y Él me halló Su gracia me enseñó a temer Mis dudas ahuyentó Oh cuán precioso Fue a mi ser Cuando Él me transformó Y cuán precioso Tu sublime gracia Que me enseñó a temer Y que me libró de mis pecados Sublime gracia del Señor Que a mi pecador salvó Fui ciego más Hoy veo yo perdido Y Él me halló Oh cuán precioso ¿Qué es el Señor? ¡Suscríbete!